A punto de despegar desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez hacia Barajas, Madrid 13 horas de vuelo llegando a las 6 am a Barajas Una escala de 4 horas y a las 10.35 saliendo hacia Atenas Llegando a Atenas a las 15.10 A ver, vamos a conectarnos, les cuento más de nuestras aventuras y periplos por tierras Por las Europas y Tierras Fólicas y Apartanas